La Zoc se ha transformado en un canal de sexo duro, tan gradualmente que ni lo había notado. Es fantástico volver a tener a toda la familia bajo el mismo techo. No imaginé que los echara tanto de menos. Oye los murmullos de la habitación de al lado. Vuelve a estar llena de vida esta casa. ¡Hablan mal bajo! ¡Está bien, papá!